Muy pero muy agradecida que hayan aceptado esta invitación a este sencillo desayuno y el motivo de quererlos invitar es porque de verdad nos une algo compartimos el amor por México desde distintas trincheras y yo sí estoy convencida de que estamos en un cambio de época lo platicaba ahorita con Fer y que un cambio de época implica pues nuevas formas de comunicar y necesitamos la veracidad en la información que como nunca necesitamos el respeto a la libre expresión decía una filósofa que ustedes han de conocer, Han Arant que cuando logras que el pueblo no diferencie entre la verdad y la mentira difícilmente va a diferenciar entre el bien y el mal y con un pueblo así puedes hacer lo que quieras y yo sí creo que estamos en esa época de la posverdad pero que siguen existiendo medios objetivos como ustedes y Mari dijo algo que me encantó ponerle rostro a quien luego leemos a quien luego vemos atrás de cámaras pero que no sabemos quiénes somos y si quiero de verdad decirles de parte de una servidora cuentan con una amiga y por eso pedirles con mucha humildad sean críticos sean críticos, no dejen que nos desviemos porque si ya vemos servidores públicos que si estamos aquí porque amamos a México y perdónenme que les hable desde el corazón pero yo no me veo dentro de 30 años y Dios todavía me da vida diciéndole a mis hijos yo vi como estaban terminando con la república y preferí venirme a Zacatecas a sentarme con ustedes a jugar en el columpio o jugar lo que sea no, si sabemos mexicanos que si estamos aquí no por lo que se gane no por lo que nos, la exposición estamos aquí porque de verdad amamos a este país y va a ser la herencia que dejemos a las futuras generaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!